Super Vice ha celebrado un Open Paddock que ha permitido a los aficionados estar más cerca de sus ídolos, siendo testigos del espectacular montaje que conlleva la organización del Mundial. Además, han podido asistir a una rueda de prensa que ha terminado, con sorpresa, con la aparición de un dinosaurio de Dinópolis. Bueno, primero, para mí estar aquí es un regalo, ¿no? Estábamos así, así, de poder disputar esta carrera. No hemos podido hacer test, entonces, bueno, llegamos un poco verdes, pero lo que te digo, muy contento de estar aquí, de poder disputar la carrera. Espero que vengan muchos aficionados y, bueno, si trabajamos bien, durante todo el fin de semana, este retraso lo vamos avanzando poco a poco. Yo espero que en el qualifying o en la carrera acabar llegando y es un circuito que me gusta muchísimo, entonces, a ver si el domingo puedo aprovechar la oportunidad. Pues esta carrera aquí en casa esperamos entrar entre los diez primeros, que es un circuito que conocemos, ya estamos unos cuantos años rodando aquí. Y en Australia era un circuito que solo había ido una vez, acabamos el 13, cogimos puntos, espero aquí entrar entre los diez primeros. El qualifying fue bastante bien, ganamos las dos carreras, pero seguro que aquí será bastante más difícil, ya que los otros equipos también han evolucionado, nosotros hemos trabajado muy bien, pero seguro que tanto Ducati con un motor nuevo, como con Leon con la BMW, pues seguro que estarán ahí delante. Esperemos seguir trabajando, esperemos conseguir otras dos buenas posiciones, pero bueno, hay que seguir luchando delante de todo el año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!